¡Hola! ¿Qué soy Nani? ¡Y yo soy Nani! Nos andamos en las paletas de otro Jumping O sea que estamos en otra plaza Y vamos a ir a otro Jumping Y cuando veníamos nos perdimos Bueno, ¡vamos Luna! ¡Vamos! ¿Dónde está aquí puesto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbanse, denle like y comenten! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!